Escalofrio 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 Bueno, para que Escalofrio sucedieron un montón de cosas antes yo tenía una banda que se llamaba Escalofrio un día se separó y me quedé yo con un disco prácticamente de rolas en la mano y decidí sacarlo, entonces lanzamos el proyecto como Escalofrio nada más que evidentemente después de haber recorrido como bastantes conciertos estaba yo como muy inconforme con la escena como se estaba dando en aquel momento del Escalofrio y decidí que el proyecto fuera discográfico y que no hubiera tocadas entonces sacamos prácticamente cinco discos evitando tocar en vivo obviamente a veces lo teníamos que hacer porque pues presentar un disco y eso siempre es como necesario por lo menos hacer una presentación en vivo y el proyecto de Escalofrio surge como esta protesta a la escena que había en aquel entonces a principios de los 2000's, no que veníamos de los 90's inclusive pero fue como eso, como un proyecto de protesta y hacer canciones que fueran grabadas en estudio pero no hechas como para presentarse en vivo tanto una alineación como tal siempre ha sido dependiendo del proyecto pero justo en este momento estamos como queriendo consolidar una alineación con la que vamos a trabajar de manera más formal ya las presentaciones en vivo es decir, lo otro era como más para grabar un disco tal, ¿no? y bueno, había alguna presentación por ahí, pero digamos que la alineación ya formal de Escalofrio para presentarnos en vivo para empezar a trabajar ya como una banda en los escenarios pues es la alineación actual. Pues Aires de Rebelión es cada disco que va saliendo siempre yo digo que es como el mejor pero en el anterior dejamos como la vara muy alta había colaboraciones como el cantante de La Polla Records el bajista de escape, la gente de Boycott entonces de repente sacar un nuevo disco y tratar de superarlo, ¿no? superar el anterior con todo ese peso, ¿no? grabado de más en un estudio allí en Madrid o sea, con un montón de cosas que eran difíciles de conseguir actualmente para este disco pues decidimos clavarnos en la composición, ¿no? tratar de expandir un poquito más el abanico, ¿no? siempre tratamos de tener el equilibrio hay muchas bandas que son muy radicales si tú vas a hablar de revolución, todo el tiempo tienes que hablar de revolución y no tienes derecho a hablar de amor y bueno, el nuevo disco pues tiene un equilibrio ahí por ese lado y por la parte musical pues tratando de abrir a géneros mezclar un poquito la cumbia con el punk de una manera rara en un solo tema por otro lado pues escas tradicionales hardcore, que siempre ha sido una diferencia fuerte entonces, pues este disco es como el pasito que sigue de esta búsqueda de un sonido pues que nos defina la dinámica de tocar en vivo bueno, pues siempre tratamos de cuidar que se escuche bien, ¿no? y pues en vivo suenan tratamos de hacerlas muy parecidas al disco pero también meterle algo un poco diferente, ¿no? a como suena en el disco para que la gente no escuche como lo mismo el trabajo en equipo tiene otro sabor, tiene otro color y se disfruta mucho más, ¿no? que se ha compartido cuando la noche se ha hecho día amanecer soñando en ti yo soy Irón, voz y guitarra Daniel, batería Leonardo, bajista Jesús, toco guitarra y hago coros yo soy Tetra, guitarra y voz nosotros somos Scalo y estás viendo Central 11 hay tanto que quiero para ti hay tanto que quiero descubrir y descubrir